pasión por apoyar pasión por impactar pasión por la excelencia son los motores que mueven a eddie osorio él es un emprendedor que decidió salir de la zona de confort y se retira de las fuerzas armadas con la única opción de conquistar sus sueños y no volver a trabajar para el sistema tradicional su propósito de vida es ayudar a millones de personas a que encuentren la libertad a través del desarrollo humano eddie estudió la carrera de psicología clínica es maestrante en programación neurolingüística hipnoterapeuta y master coach de negocios con pnl inicia a dar cursos en las fuerzas especiales del ejército mexicano para después capacitar a empresas gubernamentales y privadas ha capacitado a cientos de personas contribuyendo a mejorar su crecimiento empoderando a las organizaciones con las que ha colaborado desde 2017 funda la escuela superior de coaching y marketing con programación neurolingüística y el primer centro evaluador en estándares de competencia laborales en el sureste del país su misión transformar tu vida a través del desarrollo humano y acompañar a otros a transformar la suya hoy vas a ver técnicas que te harán evolucionar escucharás historias maravillosas y vas a disfrutar del camino hacia la cumbre del éxito contigo tu coach eddie osorio eddie osorio y y y y y y